MoMA Multispacio, bueno, un lugar que se ha abierto en este último tiempo aquí en San Carlos de Bariloche que también propone muchas actividades culturales. Por suerte sí, cada vez hay más, hay muchísimos talleres en MoMA, muchas actividades culturales muy interesantes y algunas también más cercanas a lo deportivo, pero hay muchísimas actividades de teatro, danza contemporánea, luna, elongación y movimiento, folclore, bueno, muchísimas actividades, taekwondo, canto, me voy a olvidar de algunas seguramente, pero hay muchísimas actividades, además de la música, el teatro y la danza como espectáculo, ¿no? También. Me imagino todo lo que significa abrir un espacio cultural en estos tiempos. La verdad que sí, es mucho esfuerzo, pero también a la vez es un lugar que alberga no solamente sueños, sino también alberga la posibilidad de dar trabajo a docentes y de abrirse a la comunidad ofreciendo algo tan importante como es la expresión, ¿no? Lo expresivo, la búsqueda de lo expresivo y de encontrar un lugar en cada ser humano de disfrute y de esparcimiento, si se quiere. ¿Cómo pueden hacer los diferentes artistas, profesores, talleristas para comunicarse justamente con el espacio? Bueno, en Facebook, MoMA Multiespacio, en Instagram también está MoMA Multiespacio y por esa vía se pueden comunicar perfectamente. ¿A qué está abierto justamente MoMA? MoMA está abierto a recibir talleres, a recibir seminarios, hay seminarios de coaching, hay seminarios de distintas actividades, hay talleres anuales, hay talleres de stand-up, por ejemplo, que son cuatrimestrales. Hay muchísimos talleres, pero también está abierto para cualquier clase de evento o nuevo seminario que algún tallerista quiera ofrecer. Estamos abiertos, hay todavía algunos aridos disponibles, así que la idea es ofrecer la mayor parte de actividades posibles para que la gente tenga en el centro de Bariloche, o cercano al centro, digamos, porque esto está en el kilómetro 4, la posibilidad de acercarse y vivenciar un montón de actividades artísticas y o culturales que pueda disfrutar, generar desde el ser humano.